Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen. Yo hay un chicho, yo hay un chicho. Bueno, tienes carrito y nada, es cosa no, ¿no? ¿Estás trabajando para un carrito o algo así? Uy, no, Chanti. Uy, qué decepción, Chanti. No, acá no estamos en nada. Justo ahorita le dije, no quiero ir en mi carro porque eso queda muy lejos y me da miedo venir a béisbol. Y me pregunta que si no tengo carro. ¡Ay, no! Uy, no. Es que yo por lo que te digo, mira, es por lo que te digo. Yo me ando con la mente tan ocupada que yo no sé, a ver, las cosas que digo. Porque yo me ando trabajando mucho, o sea, es que, o a la voz tuvieras. No, no, pero si no me prestas atención es porque no le importa. No, pero mira, yo sí, la verdad, yo creo que a veces, a veces yo creo que sí sufro de eso un poquitico. Porque mira, a veces yo tomo jugo o cosas así y a mí se me olvida de que es el sabor. ¡Ay, no me da rueda! ¡Ay, no me da rueda! Por Dios, mira, la otra vez tomé jugo de fresa y yo no sabía qué sabor era el que era, o sea, de qué bruta estaba tomando. Y yo decía, ay, co de puta, ¿eso por qué era? Pero no sé, eso me ha pasado mucho. Por Dios, si me ha pasado demasiado. Y me recomendaron algo. Me fui llamado Mariana Zapata para poder recordar todas las cosas. O sea, a ti también tiene mero verbo, o sea, tiene unos piropos. ¿Qué malo que tú me comentaste en esos días de una foto que subí? Uy, no, no me digas. Yo creo que la tengo que... El de comentarios tiene como mil likes. Y un montón de comentarios, de comentarios. Ah, y decía, Mariana es tu hombre. No, es que Mariana, no. No, Mariana Zapata es tu nombre. Y yo quiero ser tu hombre. Y yo quiero ser tu... No, ¿sí fue así? Es un piropo. Yo veo. Pero, ¿cómo está viendo mis piropos? Ese me gustó. Sí podría aplicar. Ese me gustó. Uy, rega, muchachos. Sí podemos aplicar. Ese me gustó, por eso lo dejé en el clip, te respondí. Sí. Es que Mariana Zapata, eso dice tu nombre. Pero de tu vida, quiero ser tu hombre. ¿Te gustó esa foto? Me encantó. Linda. Bonita. Combina mucho con la casa. Nos rompió re duro. ¡Ya! Es que nos vemos lindos. Uy, nos vemos hermosos. ¿Hacemos tan buena pareja? Sí. ¿Sabes qué dice? Uy, hacemos tan buena pareja. Ella es la que está perdiendo, de verdad. Ella es la que está perdiendo el tiempo. Ella está muy roncon al día de hoy porque yo estoy tirando en directa y no la escopea. No sé qué está sucediendo con Mariana. Yo la veo demasiado dormida. ¿Por qué? Te voy a hacer sincero. El título lo puse yo. Y ya. ¡Ah! Sí vio. Sí vio. O sea, estamos tirando baterías de flow. Yo la estoy tirando ya. También hay que avisparlo un poquitico. Pero yo creo que nosotros hacemos demasiado... O sea, hacemos muy buena pareja. ¿Qué carros que tenés vos? Tengo un Mazda 2. ¿Un Mazda 2? Sí. Uy, pero re bien. Es muy lindo. Es blanco. Es blanquito. Sí. Así como vos. ¿Tú? Qué gran combinación. ¿Tú tienes carro? Claro, yo tengo un carrito. ¿Cuál? ¿Viste el carrito lejos que está allá? ¿El blanco? No. ¿Viste la camioneta? El rojito. ¿Viste la camioneta? El rojito. ¿Viste la camioneta y viste el negro? Sí. Ese no es el mío, el rojo. El rojito. Pero me encanta. Ese que tiene el Mario Kart. ¿Qué me vas a llevar a mi casa ahorita? Obvio. En ese. Me encanta. ¿No creen del amor a primera vista? Sí. No, amor a primera vista no. Gusto a primera vista. Porque usted... Un amor a primera vista no... Yo que el amor a primera vista sí puede existir. O sea, que usted se enamore viendo a una persona de... Claro, porque cuando usted se enamora de una persona que la ve la primera vez, es porque en realidad a esa persona le cautivó algo. Pero del físico. Porque usted al verla no sabe cómo es su personalidad. Pero es que de eso se trata. Es el principio. Usted empieza a conocer a la persona y se da cuenta. Si es bien o no. Por eso, pero usted ya la empieza a conocer y ya no es a primera vista. Ah, no, pues es que ya hay... No, 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 no. Bueno, las dos personas tienen ese gusto de amor a primera vista. Como lo que estamos teniendo nosotros dos en los momentos. Pasa el asco. Mira, ven. Estamos conociendo y cómo nos estamos pareciendo. ¿Cómo te he parecido yo? Súper bien. ¿Cómo nos has parecido re bien? Súper bien. Por eso vine. Es el que... Por lo que te digo. Entonces, amor a primera vista sí puede existir. Sino que para mí no es amor a primera vista. O sea, porque uno para... O sea, para uno enamorarse de alguien tiene que pasar mucho tiempo. Que uno le puede gustar a una persona solo con verlo. Es verdad. Pero amor a primera vista. O sea, amor a amor a primera vista. No. Es que me rana porque está con pijama. Eso es una pijama. Pijama. Eso es un conjunto. Ay. Esperé que me saliera la cámara. Pero no, la verdad, te queda una chimba. Y ¿sabes qué? Lo que más me gusta de vos. ¿Qué? Lo que más me gusta de vos, tu pelo. ¿Te encanta? Me gusta. ¿No puedo tocar? Obvio. Está súper sueltico. Resuelto. Y huele delicioso. ¿Pero por qué? Por mis productos. Yo tengo una marca de productos capilares. Sí, sí, sí. ¿Me has contado? ¿Qué? Si ustedes quieren tener este cabello. Yo podría tener el pelo así como el tuyo. ¿Así de lindo? Sí. En ese momento es como está. Una mierda, ¿cierto? No. Si me echaría tus productos, ¿quedarían re bien? La verdad está lindo. Pero si te echan mis productos, te quedaría más suavecito. Me quedaría más lindo, entonces. Sí, más lindo. Pero me quedaría más lindo. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿El pelo? Muchas cosas. O sea, si digo más. Si digo más, luego te voy a enamorar. Y obviamente yo quiero eso, pero no quiero que te enamores de esa manera. Yo creo que te enamores con exactos. Ni tres. En la manera como trata a las personas. Esa es otra. Me encanta. ¿Y la tercera? El pelo, la manera como trata a las personas. Y en como me miras todos los días, cuando nos vemos. ¿Cómo te miro? Me miras con una sensualidad tan... ¿Te la extraña? ¿En serio, Chancy? Sí, pero no es normal, tranquila. Toda la manera no así, pero toda la manera no le escofeo. No, esa es mi mirada. No sabes que yo tengo otra. Vos tenés una mirada muy coqueta, la verdad. Muy. Me intimidé. No, es que me intimidé. No te puedes intimidar por eso. Entonces es bacano que tengas eso. Pero es que yo me acocó más de que miraba coqueta. Antes Huesco decía que me... ¿Te acuerdas que estaba hablando hace día con Karina Huesco, tú y yo? Ajá. Él antes decía que, por ejemplo, Karina tenía una mirada muy sexy. Y que yo no. O sea, que mi mirada era más como tierna. Entonces tú me dices que coqueta. No. Sí, o sea, es que... Es como profunda, ok. Bueno, puede ser que sí. Se puede decir que sí. Es como profunda. Sí, yo puedo mirarte así, tú a tú. Y puedo pensarte en unas cosas bonitas. No sé por qué. Pero la verdad veo muchas, muchas cosas bonitas. Me gusta. Me gusta, me gusta eso. Tres cositas que te gustan de mí. Ya, espérate. Ya diga, ya diga. Que ella tiene una sonrisa muy linda, bueno, la sonrisa. ¿Tú me acomodo? ¿Tú tienes diseño de sonrisa? No. Yo tampoco. Me gustan mucho los ojos de Chanti. Los ojos son como clar y café clarito, ¿cierto? O sea, en redes no se te ven. De frente es que se te ven los ojos de café clarito. O sea, ahí no se ve. No, no se ve. Pero así sí. Eso es porque las cámaras no tienen eso. Acá se ven súper claritos. Y en el sol más. Pues como con la luz más. Son como un color miel. Ajá. Esa es una. Esa es una. Dos. Me gusta que me ha de reír mucho. O sea, me gusta mucho la personalidad. Aunque a veces es como raro. Lo que les dije ahorita es bipolar. Pero no importa. O sea, eso no es como un punto negativo, ¿no? Simplemente es así. Pero la mayoría del tiempo es charro. Pues como que me trata bien. Entonces, eso. No, eso es que los ojos se ven más lindos de cerca. Más. Los ojos se ven más lindos. No, porque si me acerco mucho ya no se va a ver. Obviamente no. O sea, de acá se te ven re claritos. No, pues míralos. Míralos ahí rápido. Ya. No, se quedó otro poquito. No. No. ¿Para qué? Es que yo acaso estoy diciendo. No, para que los veas mejor. No, ya los vi mejor. Bueno, y ahí la tercera, ¿cuál es? La tercera. Es que no te he conocido muy bien. Es que la hace reír para que olvide que es feo. Señor de puta, qué, weón. No, pero a ella le gustan los vellitos, ¿cierto? Es que tú eres feo. No, no. Eso está diciendo la gente. No, yo no digo eso. Me acaban de decir. No, a mí no me... O sea, es que como así, la belleza es subjetiva. Para mí, alguien que puede ser lindo, a él le puede parecer feo y viceversa. Claro. Entonces, yo he tenido novios que mis amigas dicen, uy, no, 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 no. Y a mí me parecen hermosas. Y puedo tener un man que me parezca muy lindo. No, viceversa. Una amiga puede tener un man que le parezca muy lindo y yo le diga, uy, no, ese man tan feo. O sea, es subjetiva. Yo te puedo parecer muy hermosa a ti, pero de pronto una persona que está acá, no. ¿Sí me entiendes? Claro, no, eso es normal. Para los gustos de los colores. Entonces, no hay como que, ay, le gustan los feos, los bonitos. No, son bellezas diferentes y gustos diferentes. Sí, 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 ¿no? ¿Y la tercera cuál es? No la escuché. La tercera me gusta que tú eres alto. O sea, tú no eres bajito. Y a mí no me gustan los hombres bajitos. No digas las cosas, por favor, que luego te van a morir, te van a morir por mí. Les vamos a hacer algo. Voy a poner aquí Instagram y quiero que pongan los encompres más sexys para ti en estos momentos. ¿Sexys no? Lindo, bueno, lindo. ¿Qué te parecen? Bueno, un artista que me parece muy lindo es Dunai. Bueno, ese es uno, ¿no? Ese es uno, ese es uno. Ese me encanta. Ese es uno, listo. Ya tengo que conocer a mi ardota. Otro artista, Manuel Turizo. Me parece lindo. Mi pana, claro, dale. Mi amiguito del alma, dale, dale, dale. Me parece lindo, me parece lindo. Listo, quedan tres. ¿Pero no sabes por qué? Porque lo vi aquí en búsqueda. Listo, faltan tres, faltan tres, faltan tres. Mario Casas. ¿Ustedes tienen a Mario Casas? Él es un actor. Ese no lo conozco. Mario House, este. Sí. Eso es lo que ya está grandezito, pues. Pero él es el actor de Tres Metros Sobre Cielos, que es mi película favorita. Y se llama un papasote. Tú no has visto, tú nunca lo has visto. Bueno, él es re famoso, es un actor que sale en muchas series, películas famosas. Yo siendo mujer, hace rato le hubiera dado nalga a este mago. Sí. Bueno. Bueno, me encanta. Mentira, es por molestar, es por lo de él, es por lo de él. A ver. Bueno, voy a poner uno. ¿Usted creía que yo hiciera eso? ¿No? Sí. No, obviamente no. Bueno, igual. Bueno, tú en el cuarto y el quinto. ¿Quién? Oye, muchachos. Yo sabía que yo iba a poner eso y ya me iba a nombrar a mí sí o sí. Ah, bueno. Él me pareció muy lindo y es amigo mío. ¿Yo les dije? Horrible. No, pero yo no sé. O sea, se han pillado los dos. No, es de los buenos. ¿Tú lo conoces? Pues lo has visto. Lo he visto, claro. Lo he visto, lo he visto. Ok, bueno. Ahora lo mismo tú. Elige cinco mujeres que te parezcan lindas. ¿Cinco mujeres? Sí. ¿Mujeres lindas? Sí. La primera. Que te parezcan lindas, sexys, lo que sea. La primera. Mi mamá. Oh. Esta es la primera mujer del mundo. Que para mí siempre va a ser la mujer más linda del mundo. Me encanta. Empezando por ahí. Mamá. Marta Cecilia, la primera. Sí, mamá, mamá, mamá. La segunda. Este beso. Este. Dios mío. Sí. Bueno. Sí, es muy linda, hermosa. Pero la verdad. Yo siento que tú puedes ofrecer. Tú me puedes ofrecer. Márica, ¿cómo no voy a poner al más más lindo para mí? Que es el de Diario de Vampiros. No, ese marca es horrible. Nada más. No la es. Nada más es porque le gusta a ese hijo de puta tan horrible. Horrible. El de Diario de Vampiros. 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 Pero no sé cómo se llaman. Esos dos manes son una mierdota. Hermosos. Y más el de vos, Azules, que es el que yo digo, pero no sé cómo. Esta para mí es una mujer hermosa. Es súper hermosa. Esa es la de Música, Amigos y Fiesta. La película de la electrónica. ¿No la has visto? ¿Y? Esa. Ah, qué mentira. Mentira. Obviamente vos. Obviamente vos, 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 obviamente vos, obviamente vos. Bueno, es una mujer muy interesante. Pero creo que hay muchos manes que llegan y me dicen a mí, hey, ¿sabes qué? Esa vieja es hermosa, trinca, déjale. Yo le digo, bro, yo sé en todo lo posible, pero ella es una mujer muy difícil. Ella no es una mujer tan fácil, pues porque todo el mundo cree que yo estuve con vos ya o ya salí con vos, no. Bueno, Chanti y yo no nos hemos dado ni un pico. Nada. Porque yo no soy una mujer que dijeron. No, eso hay que ser ganárselo. Yo empecé con vos. O sea, la gente cree que en el stream pasado nos besamos. Eso no fue un beso. No, obviamente no fue un beso. Fue un besote. Gente obviamente no... No, en medio del beso como... En la mejilla, sí. No, no fue en la mejilla, fue en el cuello. Pero yo creo que para todas es la primera vez. Es verdad, pero eso se gana. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué? Vos me vas a dedicar una canción a mí y yo te dedico una canción a vos. A ver, pues. Y estamos a hacerlo, pues, real. No sé por qué se me vino esa canción a la cabeza. ¿Me la dedicas a mí? Sí. ¿Esta canción? No me conviene estar contigo. Es bonita, bonita. Sí. Es bonita, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Es una canción a la cual todos los días que me levanto la escucho. Es la que te voy a dedicar yo. Que se lo sentí bien. No, eso es mentira porque se la había ido a punto. Busqué una que se diga eso. Te iba a dedicar esa, literalmente. Yo la escucho todos los días. Por algo me la recomiendan. Este pues la busco. Y espina de rosa también es de alquilado, ¿no? Es que está... Bueno. Mira, mira, mira. Mira lo que haces, mira lo que haces. Mira lo que haces, mira lo que haces. Mira. Mira. Y mi ancheta. No, pues, que ya estaba preparado, ¿ah? Estaba preparado. Es mentira. Una buena canción. ¿Te gustó la cancita? ¿Te gustó la canción? No la esperaba. Porque la verdad, obviamente la he escuchado, pero es de una canción muy vieja. No es de una canción que todo el mundo poca. Y es tierna. Y tiene una letra muy linda. Yo te lo dije. Yo tengo muy buenas cositas para vos. Eso apenas es el comienzo de lo que estamos empezando. Y pues, de todo esto. Eso va ahí, eso va ahí. ¿Alguna vez llegaste a cantar o te gustó la música o algo así? Yo... A mí me encanta cantar, pero en el baño. Algo te cuenta que estás en el baño. Vas a poner una canción y vas a cantar un pedacito. ¿Viste? Y yo hago lo mismo. No, aquí estamos a parchar. Mira, vamos a cantar colgando en tus manos. Dale pues. Dejes caer. Sabes que estoy. Colgando en tus manos. Voy. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. Pero ¿cómo lo viste ahí? Uy, me encanta. La verdad me encantó. A mí también. Pero ¿sabes qué? Tú cantas. Tú cantas lindo. Gracias. Soy poco a poco. No, en serio. En serio. En serio. Le metió, le metió. Le metió. Una vez poco a poco va, pues digamos, soltando flow. Me encanta. Es que. A veces le digo algo. A veces le digo algo. Ni por eso me digo algo y ya. No. Vení, vení. Yo no. Sí. Vea, grabé en ese momento. Y van a poner, Shanti habla como Bad Bunny para conquistar a Mariana. ¿Listo? Una, dos, tres. Mi amor. Mucho gusto. Mi nombre es Benito Martínez. ¿Cómo te llamas tú? Mariana Zapata. Mucho gusto, mi amor. Estás demasiado linda. Hacho cabrón. Cada vez que yo veo una mujer así hermosa, el corazón se pone que se me estalla. ¿Tú tienes novio? No. ¿Estás soltera? Sí. ¿Precisamente para mí? No sé. Porque la verdad, yo siento que nacimos el uno para el otro. ¿Por qué? Esa carita tuya me tiene matado. Marica. Sentí, me quedé impresionada. Me encanta. Mi amor, vamos a hacer algo. Tú me dices. En este momento, lo que vamos a hacer es, vamos a comprar una buena botellita. Ah, ya. La, bueno, da, otra oportunidad. Una buena botellita de champán. Salimos, damos unos buenos pasos. Y luego vemos la noche que nos decide. ¿Qué piensas? Sí, acepto. ¿Aceptas? Sí. No, pero en serio, yo hablando sin eso. No, no. No, pero ¿por qué imitas también? No sé. ¿Pero qué malos entonces imitas? O sea, por ejemplo, tú sabes, si yo te digo, hablas como un argentino. Como un mexicano, así no. No, tampoco está allá. She, pide, pero ¿qué te voy a decir? No, la verdad, yo soy como argentino, muy poquitico. Yo vine a Argentina, pero el argentino sí habla muy resbalado. Es rico, yo quisiera desablar, pero no me da. No me da. ¿Te ha gustado el stream? Sí. Chanti me ha hecho reír mucho. La verdad, Chanti me cae demasiado bien, por eso vine, porque él me cae muy bien. Me he reído mucho. Y ya tengo hambre, voy a comer pizza. ¿Llegó? Me cae, ahorita. Yo le dije que era más grandecita, la regal. Ay, ¿y nosotros nos ponemos la deuda? No. Sí, bebés, yo pedí un combo que traía las dos a los palitos. Yo creo que los domicilarios se los llevo. ¿Será que me robaron? Yo siempre te digo, ¿así es? No, no le creo. Por Dios, no tengo nada más. A ver, seguro que te digo. ¿No nos llegaron los palitos? No, nos robaron, entonces. Chanti, júrelo. Por Dios. Llámelo, llámelo. Llámelo, sí. O será que se los envió entregadas. No, dale, ya que hijo de putas. Me estamos de así, yo tengo mucha hambre. No, pero ya lo muda, robar eso. No, se me pasa nada. No, llámelo. Venga, llámelo, yo no lo pones. No, no, no. Llámelo, llámelo, llámelo. Yo tengo la gasegosa, eso es lo de menos. Si usted no quiere que lo llamemos, es por algo. Estoy de cura, yo venga, yo lo llamo. Venga, yo lo llamo. Chanti. Oye, yo creo que sí no robó. Porque no quiere contestar. No pasa, ¿verdad? Pero te digo, eso siempre pasa, marica. Marica, ¿sí de eso? No siempre pasa en esta casa, maldito, ni señores de mierda. ¿Estás viendo bueno? O sea, de minas luchas con lápiz, ¿o qué? No, pero es que yo voy a piso porque te hay que llegar. No, ya, aquí tenemos gasegosa, ¿no? La gasegosa y las palitas. Salud. Let's go. Salud. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's going to be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't want to go to work because my boss is a jerk.